Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los vinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir un día para mi muerte Tengo las manos nuevas, roja la sangre La ventadura buena y un sueño urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día manifestando Ver la paz en el mundo a los animales Como me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 ¡Suscríbete al canal!